En saludo al Mes de la Autonomía y en celebración a los 35 aniversarios de promulgación de la Ley de Autonomía Regional y los 28 de Fundación de la Universidad Huracán, el Instituto de Estudios y Promoción de Autonomía IEPA y el Observatorio de la Autonomía Regional y Huracán, Recinto Nueva Guinea, han desarrollado el foro académico Las regiones autónomas de la Costa Carida de Nicaragua continúan avanzando hacia un modelo de desarrollo con identidad y buen vivir de los pueblos. La autonomía regional de la Costa Caribe Nicaragüense que ha implicado mucho esfuerzo, mucha lucha y dedicación, pero también ha traído como producto grandes logros, grandes logros que deben estar cada vez más diseminados para que la juventud, para que nuestra comunidad universitaria y principalmente los jóvenes valoren el significado de ello. Y uno de los logros más importantes de la autonomía regional es el nacimiento de Huracán. Para mí la autonomía significa esas grandes luchas que ha hecho la universidad para posicionarse hoy donde estamos. Tener la autonomía en esta región para nosotros es muy importante y como una universidad es bonito saber que estudiantes de escasos recursos podemos hoy poder acceder a la educación superior gracias a esas grandes luchas que se han hecho, a esos procesos. Y pues hoy lo estamos corroborando al cumplir 35 años de autonomía regional y 28 años de Huracán. Estamos en el mes de la autonomía de la Costa Caribe Nicaragüense y Huracán como una universidad intercultural hija de la autonomía y qué mejor que Huracán para seguir promoviendo la autonomía, para seguir defendiendo la autonomía, para continuar con ese proceso de profundización de la autonomía en la academia, en los estudiantes, porque cada estudiante de esta universidad debe saber que su proceso de formación contribuye al fortalecimiento de la autonomía regional. La autonomía para Nicaragua es un proceso en construcción. La autonomía para la Costa Caribe es la materialización de sus aspiraciones, la materialización de esos esfuerzos, de esos sueños de hombres y mujeres que soñaron con que la Costa Caribe fuera un territorio donde se respetasen los derechos por igualdad de hombres y mujeres de los distintos pueblos que habitamos en la costa, de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de los mestizos costeños o caribeños que vivimos en estos territorios, que abarcamos la mayor parte del territorio nicaragüense. Nosotros queremos destacar que la autonomía es el proceso revolucionario en la Costa Caribe, político, social, económico, que ha garantizado transformaciones, que ha garantizado reivindicaciones históricas, que ha garantizado sobre todo restitución de derechos a los pueblos originarios. Autonomía es sinónimo de identidad también, pluricultural. Autonomía es sinónimo también del reconocimiento histórico a los pueblos originarios, a las comunidades afrodescendientes. Pero también para nosotros, desde nuestra concepción, la autonomía ha tenido grandes hijos y uno de los grandes hijos de la autonomía es la Universidad Huracán. Uno de los grandes frutos es la Universidad Huracán. Nos sentimos orgullosos de andar. Sin la revolución y sin el proceso autonómico, no existiera la Universidad Huracán. Entonces, si la Huracán es exitosa, quiere decir que la autonomía ha sido exitosa en la Costa Caribe. Este es un proceso donde hemos venido evolucionando también. Hemos visto transformaciones desde la Universidad Huracán para el bien común. La Universidad Huracán ha hecho un aporte significativo a este proceso autonómico también, con la formación de miles y miles de profesionales que hoy ya están integrados también a la vida económica de esta región, que hoy sirven como grandes profesionales y que están en las instituciones, que están en las empresas privadas. Algo importante del proceso autonómico es ese respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios también, que eso es importante. El respeto a los territorios, a la tierra misma, ¿verdad? El hecho de que hayamos garantizado la titulación y el reconocimiento a 23 territorios de la Costa Caribe, eso es autonomía. El hecho de que ahora los pueblos de la Costa Caribe tengan igualdad de derechos que las familias, que los hermanos del Pacífico, pero además no solo igualdad de derechos, que estén gozando del progreso y del desarrollo con carreteras, hospitales, puentes, energía eléctrica, todo eso hace posible que la autonomía tenga su base bien sólida. El foro que tenía como principal objetivo propiciar espacios de análisis y reflexión sobre la ley 28 contó con la participación de la Comunidad Universitaria del Recinto, autoridades municipales y una conferencia virtual sobre resistencia indígena dictada por el sabio indígena Livio Palechor de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural Huguay. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.